Entonces vamos ahora con lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. ¿Qué es eso? Mira, esto parece una mala palabra. Señores, después que a ti te regalan una cadena, tú te pones así de feliz. Pero se supone que esto es un segmento divertido, chulo, vaina. Esto no es un programa de medicina. Bueno, pero entonces una pregunta. Si eso es lo que se ve de lejos, yo tengo pena lo que se ve de cerca. Este es todo incluido. Como el programa que va después de nosotros en el internacional. Parece la mala palabra de una gallina. Ok, esta ya tiene lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca también. Esa boquita tiene como problemas inconvenientes, ¿no es así? ¿Qué hace? Señores, yo creo que la cara entera, porque mi amigo... Bueno, aquí yo veo... Tú sabes que la maldad es cuando él hace los en vivo con los artistas. Por lo menos aquí estaba con la mami Jordan. Se pega mucho el teléfono en el rostro. La mami Jordan no es nada fea, no se ve mal. Pero a lo que tiene un problema de morroides en la boca. Y qué bueno que hicieron las pasas, yo ya estaba matando en estos días. No, mi vida, es que la prosti es inteligente. Ahora le ha cogido con hacer un en vivo y llama mi amor a todo el mundo, more. Jalando seguidores nuevos, jalando de todo, more. Eso es para las cuentas nuevas, para venderlas después. Claro, more, porque él viene y dice... Eso no sabe el país. ¡Ay, me robaron la cuenta! No, 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 ay, no. Es pura mentira, es para crear una cuenta nueva y que le coja el seguidor. ¡Es lo que se ve de lejos! ¿Nez? Ah, eso es lo que se ve de cerca. Ah, no lo había visto, perdón, me perdí. No, more un lunar en una uña. No, eso es un llevado con... Tú estás martillando, quinte, sale la sangre ahí abajo. No, more un lunar en un lunar. Yo estoy cansada, ya de plica. Se me duele la lengua, no va a caer. Es que yo no lo veía, tú, mire. Mores, pero... En esa foto hay problemas más grandes. Mira el tamaño de la nariz, a los foques, mira la mancha que tiene la cara. Y tú te fijas en un dedo. En el dedo, ahí. No, no. ¡La que se ve de lejos! Ay, mi madre. Aquí no hay nada que se pueda criticar. Ese es mi marido, Bulín. Ese es el marido de la India Fresh. Es mi marido también, Bulín. ¿Y a ti te gusta Bulín, de verdad? Yo feliz, more. Ahora, ¿dónde venden ese gorrito? ¿Qué gorro? El gorrito que tiene puesto, meño. Tiene como un moñito alante. No, eso fue un tinta que él se acabó de dar y después hizo un live. No, no, no. Te lo juro. Eso no es un stop. Pero ahí hay lo que se ve de cerca. Sí, ahí hay lo que se ve de cerca. Pero entonces, una, dos y tres. ¡Lo que se ve de cerca! Bulín, me gustaría matar al que te pierda. Ay, Alexis. Por lo menos. A mí también me gustaría a Alexis. Ay, Alexis. Estos artistas se van y nos pagan privando en figura. Entonces, mira la maldad que le hizo ese balbero a él. No, more, porque tú a él te recortas y le subes una publicación a la historia. ¿Y ya? ¿Cuánto cobra un balbero? Doscientos pesos. Doscientos, more. Depende de dónde tú vas. No, more, esta pajarita va en un sitio fabuloso. No, pero es que barato. Ella, tú puedes ir una por doscientos pesos. Y Bulín, ¿sabes qué duro? Que no camina. Ni te apropita. Estamos en el aire. Yo cuando voy a pedir, mira, rámpame la cabeza. Y chul, listo. Y te rapa la cabeza. Sí, se pasa en el abejón. O sea, lo que se ve de lejos. Ay, yo veo una mujer. Foto más enviada. Mi amor, una mujer que está picando en Miami, Nueva York. Se ve rica. Se ve rica. En Filadette, Boston y Massachusetts. Me gusta la OCDE. Se ve rica. Me gusta la OCDE. Esa es nuestra amiga, la insuperable. La insuperable y yo hicimos un pacto. Jamás la voy a acabar gracias a que vino para acá. Pero ¿y no era dica que te iba a dar la entrevista para YouTube? No te la dio nunca. Esa era la entrevista de YouTube, mi amor. Ya entendemos. Que recuerden, el canal de YouTube es el dueño del circo. Pero mira, ahí se le ve el policía acotado. Pero que ya habló de eso. Uno, dos, tres. Lo que se ve de cerca. Es el extraño retorno de la uniteta. Pero ya habló de eso aquí en la entrevista. Sí. Que en algún momento se va a quitar eso. Eso es eso. Pero que a ella no le molesta porque tampoco le gusta que se dan. Yo pensé que era. Si ella no sabe nadar, le sirven de flotadores. Claro, amor. O me imagino que cuando ella se pone a esperar a Toxicro. O sea, la respuesta es ahí. Se la respuesta es. Lo que se ve de lejos. Hay una mujer fina y elegante. Ay, yo veo una mujer dándole todo en rojo. Pero mínimo está pagando una mensualidad aquí. No, tranquila, que eso es factura. Me deberías entrevistarla para que tu canal de YouTube suba. Lo que se ve de cerca. Mira, mira ahí. Ay, zapatica. No me digan que es como Penny, que le falte el dedito. No, él está ahí. Él está ahí. Está ahí. Sí, como le dicen popularmente, la tarbia es caliente. Ahora, yo pensé que iba a ser más desastroso. Y ese pie lo siente. Lo siente. Yo pensé que iba a ser más desastroso. Sí. Sí, por su apariencia. Pero si tú quieres otra. Porque ella no puede ser menos de ahí. Póngela en amplio. Porque ella tiene su salón y su neipad. Yo tengo otro lo que se ve de lejos también de las patas. Uno, dos, tres. Lo que se ve de lejos. Ahí está. Quítame el banner un momento. Tú ves los tatuajes. Mira, después de la cirugía no se ve tan cafretona. No se ve tan chopa. Se ve mejor. Sí, se ve mejor. Sí, porque ha ido mejorando. Hasta ha mejorado la ropa en el intercambio. Ha ido mejorando. Sí. Y recuerden también que esa foto está truqueada con colores. Personales que eso está... No, ya he visto un video. Se ven fuertes, more. Yo nunca la he visto personalmente. No, ya se ve bien en persona. ¡Lo que se ve de lejos! Ahí es que tú viste que le falta el dedo. No, el dedo. No, el dedo. Lo que pasa es que está chiquitito. Mira, el verde de la uña, míralo ahí. Lo que pasa es que está presionado por las zapatillas. Y obviamente esa clear de las zapatillas. Parece que se está derritiendo, mira. Es que el problema son las zapatillas. Es que no, no, no. Mira, Mimas, está muy cómodo. Pero dale un corto a la fe. No, que no tiene crema. No se apuso. En esos pies se puede comer. No, more. En esos pies se puede comer, mi amor. Te recomiendo que no. ¿Cuál es el problema? Mira, bellos. Mira eso. Metiendo todos los dedos para atrás. Las uñas perfectas. Desde que ella sabe, mi amor, que la van a enfocar. Encoge esos pies. La que se va de lejos. Esa es Nati Natasha y Pina Records. Yo veo a la pareja del momento. Yo veo a esa dominicana esperando a su criatura. Yo no sabía que él era dominicano. Yo veo a un hombre que después de flaco se puso como feo. Yo veo a un perrito que dice Jesús Santísimo. Es un perrito que está ahí parado. Ella está casi a parir. El perrito vio lo que nosotros vamos a ver de cerca. Dale, uno, dos, tres. Lo que se ve de cerca. Ñanga la fuanga. Con esas patas la desbarata. ¿Para qué? ¿Para que me desbarate? ¿Para qué? Mira, Pina tiene el cuerpo más desastroso. Es que seamos catorce. More, pero cuando yo vi eso, yo pensaba que era Gaby de sangre, el pie de Gaby. Es que seamos catorce. Por eso es que Nati está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué con él de pie? More. No. ¡Lo que se ve de lejos! Yo tuviera feliz. Ay. Yo veo a Químico Ultra Mega conversando con el hombre de las cadenas. More, yo veo a Químico pidiendo su cadena. Yo le veo la misma cara de Benja Carolina cuando era Benja, míralo. ¿A quién? A Químico. ¿Se parece? No, mira, se parece. Míralo. ¿No se parece? No. ¿Tú crees que...? Mira físicamente cuando Benja era Benja, mira, que se pone su pañuelito así. Quizá por el pañuelito también al estilo. Ok, pero esa foto no tiene nada de malo. No, esa foto no tiene nada de malo. Porque son dos artistas hablando. Conversando de los éxitos. Es quizá como para hablar del featuring que se aproxima. Una cosa así. Todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! ¡Ulalá! Ya yo vi. Ay, Dios mío. Yo pensé que eran otras cosas. ¿De lo que dan risa? Sí. ¿De lo de la mami Jordan? Eso mismo. ¿Del peñón de hierba? Yo creo que eso es como una estillita para arracasar la hora. Barracasar tú con ella, ve qué bueno. ¿Tú sabes lo que más fuerte de todo esto? Que hay un solo que se ve de cerca. ¿Cómo? Porque él está... ¿Con quién es que está...? Él está hablando con el Alfa. El Alfa, tú sabes que estaba así. ¿Qué? No, no, está ramaiquina. Alfa. No, porque el Alfa no va a venir a cenar. Es fuerte. Ay, no, pobre Alfa. Mira cómo lo quedó mirando. Al principio estaba muy bien, pero ella tenía la cara innotada. Mora, mira, el Alfa ahí no sabe si él es químico, si es sujeto, si es vaqueroso, si es más honguito, él está viendo ahí. Yo creo que tú me dejes esa imagen frizada. Alfa, mira, bien de Bugatti, bien de ropa, bien de zapato, ahora bien de cadena. O sea, tú tienes todo, tú tienes los jugueticos, tú tienes todo. Pero hazte algo en esos cabellos. Ya la frente, tú ya estás llegando hasta ahí, parece un Gremlin. Mora, que se pelea Kaku y ya. Mira dónde está la frente, mira, mira, mira. Ustedes viven en la película de Predador, que el bicho que es transparente, tiene como un punto. Sí, pero aterricemos el tema. Ok, hay otro en lo que se ve de lejos. No, mi amor, lo que se ve de lejos. Ay, ay, ay. No, tengan cuidado con las mujeres embarazadas y gordas. Mi amiga, mi hermana, mi ex compañero de Masterchef. ¿Ves a ver que una mujer embarazada se vea tan bella? Mira esa definición, esas piernas. Es espectacular. Es que, yo veo que esta preñada está buena. En su mejor momento, la lluvia. Mira, y una barriga como que salió de la noche a la mañana. Cuando ella te dio una entrevista para tu canal de YouTube, ella no se le veía la barriga. No, y cuando estábamos grabando a Masterchef, ella no sabía que estaba embarazada. Ah, porque el delantal no se le veía. No, no, y que ella no lo sabía. Esta foto no puede tener defectos. Es una foto tierna. Espectacular. Todo muy bien, pero sí. Lo que se ve de cerca. Ay, no. Ay, no, perdóname la vida. More, los pies están hinchados por la barriguita. Recuérdense que los pies están de moda. Jennifer Lopez subió sus pies sucios. No, more. Y ahora todas quieren. No, pero no me parecía que era los pies del mecánico. No, sí. Tiene una uña levantadita que está a punto de perder. No, more. La uña levantadita está a punto de perderla por un poquito, pero... No, more, que son los pies de una mujer embarazada que están hinchados. Manteniendo... No, señor. Reteniendo líquido. Sí, es así. Yo me pongo así cuando retengo líquido. Ahora vamos a... Yo lo retengo, more. En lo que tú retienes líquido en todas tus partes, vámonos a una cosa. Es así.